Bueno, buenos días. Soy Arcadio Gutiérrez, como ya me conocéis la mayoría, director del Club. Bienvenidos a este acto del Club de presentación del World Energy Outlook 2016. Es la novena año que lo presentamos aquí y yo creo que es justo, además, una semana desde que se ha presentado públicamente en Londres, con lo cual agradecemos siempre a la agencia esa consideración con nosotros de venir a presentarlo a Madrid en cuanto está disponible. Vamos a empezar este desayuno de presentación del libro que empezará con una intervención de nuestro patrocinador y nuestro presidente de la patrocinio, que es Miguel Antoñanzas de Viesgo. Posteriormente tendremos una intervención del presidente del Club, Borja Prado. Y, por último, hará la intervención y la presentación del libro, Karel Benacer, que es director, como veis, de sostenibilidad, de tecnología y de outlooks de toda la agencia desde hace año y medio o dos años aproximadamente, y una persona con un currículum muy importante, como ya veréis. Por último, tendremos un coloquio al cual podéis dirigiros y preguntar, tanto en inglés como en español o como en francés, como queráis, porque cualquier cosa está disponible. Por tanto, si os parece, ya estáis, yo veo a todos. Empezamos, comienzo al acto. Y le llamo a Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo, patrocinador y presidente del Club. Ya tradicional patrocinador de este acto del Club. Miguel. Muchas gracias, Arcadio. Señoras y señores, muy buenos días. Y bienvenidos a la presentación en España de la edición 2016 del World Energy Outlook. Esta es la publicación estrella de la Agencia Internacional de la Energía. Es un placer contar con todos ustedes y también con el doctor Kamel Ben-Nasser, director de Política Energética Sostenible y Tecnología de la Agencia. Gracias, doctor Ben-Nasser, por compartir esta mañana con nosotros y presentarnos los puntos más relevantes del informe. También quiero agradecer al Club Español de la Energía y a su presidente, Borja Prado, la organización de este encuentro, que todos los años nos reúne, para conocer de primera mano cuáles serán las tendencias del panorama energético global. Esta edición del informe, la primera tras la cumbre de París, analiza los efectos del acuerdo y hasta qué punto cada país está en condiciones de cumplir con los objetivos. Surge, además, en un momento de incertidumbre. Es común que el huevo recoja en sus análisis los impactos de las tensiones geopolíticas en ciertos países, normalmente en vías de desarrollo. Sin embargo, hoy tenemos que hacer también una reflexión sobre el primer mundo. Recientes acontecimientos como el Brexit, el resultado de las elecciones en los Estados Unidos y las próximas citas electorales en Europa dejarán su huella sobre las políticas energéticas y los escenarios a futuro. Quiero aprovechar esta ocasión para hablarles brevemente de tres temas. En primer lugar, lógicamente, hablaré de las conclusiones del informe. En segundo lugar, me referiré a la posición de España ante los retos del futuro energético. Y en tercer lugar, mencionaré algunas cosas que estamos haciendo desde Viesgo para hacer frente a estos retos. Sobre el primer asunto, las tres conclusiones que más me han llamado la atención del estudio están relacionadas con el crecimiento de la demanda, el liderazgo de las renovables y el compromiso de estar por debajo de los dos grados centígrados de aumento de la temperatura. Sobre el crecimiento, la demanda aumentará un 30% hasta 2040, pero en su cobertura el aumento de las distintas fuentes será desigual. Lidera la energía renovable, como cabía esperar. Se ralentiza el crecimiento de los combustibles fósiles encabezados por el gas natural y el crecimiento del carbón literalmente se estanca. Lamentablemente, en este contexto, la agencia pronostica que en 2040 todavía habrá 500 millones de personas sin acceso a la electricidad y 1.800 millones de personas seguirán dependiendo de la biomasa sólida para cocinar, con sus consecuencias tan terribles para la salud. Sobre el liderazgo de las renovables, representa la mayor parte de la nueva capacidad. Las inversiones tienen que desplazarse a este sector, intensivo en capital y con unos costes variables mínimos. El almacenamiento o la gestión de la demanda, entre otras soluciones, serán esenciales para ajustar oferta y demanda y evitar los vertidos de producción eólica y solar. También llama la atención la reflexión de la agencia sobre el cumplimiento de los dos grados centígrados. El pasado 4 de noviembre entró en vigor el Acuerdo de París y parece que todos los países están en la senda de cumplimiento de sus objetivos. La agencia también nos trae otras buenas noticias. El crecimiento mundial de las emisiones de CO2 por fin se ha estancado en 2015. Gracias, en parte, a una mejora de la intensidad energética de la economía. Sin embargo, todo esto no basta para limitar el calentamiento global a menos de dos grados centígrados. Tenemos que aumentar la ambición y, además, tenemos que hacerlo rápido. Sobre el segundo asunto en España. El recién estrenado Gobierno ha iniciado ya el proceso para ratificar el Acuerdo de París. Esto es una muy buena noticia. El presidente del Gobierno anunció la semana pasada, durante su intervención en la COP22, que nuestro país contará pronto con una ley de cambio climático, con los instrumentos necesarios para abordar la descarbonización. Aquí me gustaría hacer hincapié en algunos aspectos importantes a la hora de abordar esta ley. En primer lugar, ante un horizonte de alta penetración de renovables, el propio Hue reconoce que son necesarios cambios estructurales en el diseño de mercado. Tenemos que tener una política que favorezca la inversión en infraestructuras robustas que permitan la integración de estas energías renovables. Hablamos de redes. Y también necesitamos centrales de apoyo flexibles que compensen la variabilidad de la producción. En segundo lugar, el Gobierno, pensamos, debería escuchar y buscar el diálogo con todos los agentes y también con las empresas para diseñar este cambio y tratar de alcanzar un enfoque común. Al final, serán las empresas las que tendrán que materializar los objetivos que se establezcan. En tercer lugar, se debería buscar la eficiencia económica y garantizar la seguridad jurídica de las inversiones ya realizadas y de las futuras. Por último, debemos de tener en cuenta el gran esfuerzo que ya ha realizado el sector eléctrico para integrar las tecnologías limpias. La electrificación de otros sectores, transporte o calefacción, son un instrumento imprescindible y con muy alto potencial. Lo dice el Hue y seguro que lo comentarán más tarde. Y es que creemos que, sin lugar a dudas, la electricidad es la energía del futuro. Solo alcanzaremos los objetivos de lucha contra el cambio climático si avanzamos en la electrificación de nuestra economía y de la sociedad en su conjunto. Para concluir, sean cuáles sean las tendencias macroeconómicas, los indicadores energéticos, lo que no podemos hacer es olvidarnos del cliente. Y este punto me sirve de enlace con el tercer asunto que quería tratar hoy. ¿Qué está haciendo Viesgo por sus clientes? En Viesgo, nuestros valores de excelencia, innovación, liderazgo y responsabilidad nos animan a trabajar para situar al cliente en el centro de todas nuestras actividades. Y la tecnología, que siempre fue el gran reto y el elemento transformador, se ha convertido en nuestra gran aliada. Los contadores electrónicos, la oficina online, nuestra app pionera, que da la información de consumo y gasto en tiempo real y en euros, que es lo que quieren conocer nuestros clientes, fotofactura, nuevos modelos de negocio como Viesgo Solar, nuestro termostato inteligente, son solo algunas de las iniciativas que tenemos en marcha para cambiar profundamente nuestra compañía. ¿Y con qué objetivo? Tenemos puesto nuestro foco solamente en una cosa, en mejorar la experiencia del cliente. Y también estamos preocupados, como toda la sociedad y todo el sector, por los clientes más vulnerables, aquellos que atraviesan una situación complicada. Hemos puesto en marcha nuestro programa Ayuda a Viesgo y hemos lanzado acuerdos con toda clase de instituciones para hacer frente a la pobreza energética. Queremos estar cerca de aquellos clientes que más nos necesitan. Es todo por mi parte. Cedo la palabra al presidente del Club Español de la Energía, don Borja Prado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sustenability, Technology and Outlooks, Directors of International Energy Agency, Presidente de Viesgo, Señoras y señores, buenos días a todos. Bienvenidos a este acto de presentación del World Energy Outlook 2016 de la Agencia Internacional de la Energía. Es para mí un honor estar hoy aquí con todos ustedes en mi condición de presidente del Club Español de la Energía. En nuestro noveno año, presentando en este país el informe con mayor impacto y difusión de la Agencia Internacional de la Energía. Quiero dar la bienvenida a Kamel Ben-Nassar, responsable de la elaboración del World Energy Outlook y del Energy Technology Perspectives. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a Madrid por segunda vez en este año. También quiero darle las gracias a Viesgo y a su presidente Miguel Antoñanzas por patrocinar esta jornada. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en este acto. Camel Ben-Nassar tiene en sus manos la labor de liderar y coordinar los modelos económicos de la Agencia Internacional de la Energía, desarrollados a lo largo de más de 20 años. Modelos que examinan cerca de 3.000 políticas y unas 400 tecnologías de todas las fuentes energéticas. Esta tarea es tan complicada como importante son sus resultados para el sector energético. Sus proyecciones son utilizadas por gobiernos, empresas, analistas e inversores de todo el mundo para el diseño de políticas, la toma de decisiones de inversión o la identificación de medidas para avanzar hacia un futuro más sostenible medioambiental y económicamente. Las empresas en especial, las energéticas, están obligadas a estar al día de los retos y oportunidades que se presentan a nivel global, porque son ellas las que en gran medida tendrán que integrar variables como el cambio climático en sus estrategias, apostar por la innovación o acometer cuantiosas inversiones. La edición del 2016 del World Energy Outlook incluye el análisis imprescindible en torno a la evolución de los mercados energéticos, con proyecciones hasta el 2040. Y además, este año incluye cuatro apartados específicos para analizar en profundidad algunos de los temas de gran interés, el impacto del Acuerdo de París, las energías renovables, los combustibles fósiles y el nexo agua y energía. Me referiré brevemente a cada uno de ellos. En primer lugar, es la primera presentación del World Energy Outlook tras la ratificación del Acuerdo de París el pasado 4 de noviembre. En este informe se examina en detalle qué impactos para el sector energético, los compromisos climáticos puestos sobre la mesa hasta la fecha por 190 países de Naciones Unidas. Una conclusión fundamental es que estos compromisos, que son un avance importantísimo, son claramente insuficientes para limitar el calentamiento global de 2 grados centígrados. En este reto de conseguir un planeta más sostenible, el segundo foco de atención de este informe es la evolución de las energías renovables, que son una de las piezas claves para la necesaria transformación del sector energético. Se examinan en profundidad las oportunidades y los retos que presentan estas tecnologías, especialmente la eólica y la fotovoltaica, explorando la mejor manera de integrarlas en el sistema. En tercer lugar, este informe se centra en los combustibles fósiles, carbón, petróleo y el gas. Se analiza su evolución y cómo les afectan las decisiones políticas que se están tomando y qué implicaciones tendrá a medio y largo plazo en términos de inversiones e infraestructuras. Y, por último, se expone en detalle el nexo entre el agua y la energía y la importante y compleja relación entre estos dos recursos esenciales. Un binomio cuyo desarrollo está previsto que se intensifique en los próximos años, ya que tanto las necesidades de agua del sector energético como las necesidades de energía para optimizar los usos del agua seguirán en aumento. Kamel Benazer nos hablará con detenimiento de todo ello, por lo que no voy a extenderme más en el tiempo. Kamel cuenta con cerca de 35 años de experiencia en el sector energético a nivel global. Antes de unirse a la Agencia Internacional de la Energía en 2007, trabajó más de 25 años en Slumberger. En 2014 fue nombrado ministro de Industria, Energía y Minas en Túnez, en un gobierno encargado de dirigir las primeras elecciones democráticas del país. Durante su mandato, implementó políticas para la racionalización de los subsidios energéticos, así como una ley sobre el desarrollo de las energías renovables. Ha servido en varios consejos y empresas y organizaciones internacionales y ha recibido numerosas medallas y reconocimientos. Muchísimas gracias, señor Benazer, por venir a Madrid. Es un placer estar con nosotros hoy, y espero que disfruten este encuentro y que podamos tener muchas otras oportunidades para colaborar. Muchísimas gracias, también, a todos ustedes que han venido a esta conferencia. Señor Benazer, la palabra es tuya. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. Es un gran placer seguir con la tradición de tener al Club Español de Energía y Madrid como uno de los primeros lugares para presentar el World Energy Outlook. Como tengo mucho respeto para el idioma español, yo voy a pasar a inglés. So, as was mentioned earlier, the World Energy Outlook was published last week and it was also presented at the COP22 in Marrakech. It is the first publication since the ratification of the Paris Agreement. And the focus this year, we started in June of this year publishing a report that looked at the air quality. This is the first time the agency publishes a significant report on air quality, looking at what the energy sector can do for reducing the issues related to air quality. We estimate every year to have about 6.5 million people dying prematurely due to air quality issues. And the energy sector can certainly play a very big role. We also had a special edition related to Mexico where we looked at the impact of the energy reforms, very important ones in Mexico. The main book itself looked at a number of issues. The first one was the Paris Agreement. And for the first time, the IEA is publishing a perspective of below 2 degrees and going to 1.5 degree scenario, as was mentioned in the Paris Agreement. We looked at the renewables in depth. The last time it was done in the WIO was 2010. And we included many of the policy developments and also the technology developments that have been spearheaded in part in this country. We also looked at the nexus between water and energy. We all know that vulnerability of this region of the world to climate change and water is extremely important. So we looked at water for energy and energy for water. So all these were part of the World Energy Outlook. But let's start first with the context of the energy system today. So if we look at the first one and looking at the most important sources of energy today, in terms of oil, we have seen something we hadn't seen for the last 40 years. This is the highest share of Middle East production in oil in September, reached 35%. So we are going back to an increased dependency on Middle East oil. The second one was that gas is going into more and more transportation. And with Spain's role in the LNG sector, we are seeing this increase of LNG and competing more and more with long-distance pipeline transportation, 30% rise in LNG. We have seen that recently. Renewable has reached a record. In 2015, 150 gigawatts of additional capacity from renewables around the world. And this is more than coal, oil, gas, and nuclear combined in terms of capacity. Obviously, this does not translate into the generation, but this is certainly a record to be noticed. This is following another record in 2014 in terms of electricity generation from renewables. The energy sector has been the spotlight from the Paris Agreement, obviously due to the very high share of emissions coming from the energy sector and the hope that we can all come with a solution that is sustainable. As was mentioned earlier by our president, one of the main issues that remains is that we still have many people around the world that do not have access to electricity, that do not have access to the energy sources for cooking, things as trivial as that. And if we look at the Sustainable Development Goals that were adopted in September 2015 in New York, Sustainable Development Goals gives the promise of giving this access to energy to those people who do not use it. So these are just like, for those of you who have seen the Babel movie with Brad Pitt, a series of different stories, and without necessarily a single threat, but these are all part of the scene that are providing the context today. Policy will determine where we go from here. So let's look at the changes in primary energy demand, and if we look at the scenarios that we're using, the central scenario of the IEA corresponds to the NDCs. So we have incorporated in our scenario analysis the NDCs that have been submitted for Paris, which generally look at 2025, 2030. We have extended them to 2040. This is our central scenario. We look also to other scenarios like the 450 or the 2-degree scenario, and we also look at the current policy scenario. So if we look at the last 25 years in terms of primary energy addition, the biggest source of primary energy addition has been coal. And this has been followed by natural gas, then by oil, and then number four was the low-carbon energy. And by low-carbon, we include both nuclear and we include also renewables. So this was the picture for the last 25 years. Let's go 25 years ahead, 2040, and let's see what is the change for the primary energy sources. So the first one is coal. We still see an increase in coal in our new policy scenario, and we will come back to where this increase will come from. Oil will still increase, and the increase would be one-third of what we have seen over the last 25 years. And again, we will see which sectors will be consuming more oil. Natural gas will be bigger in terms of increase compared to the last 25 years. And then finally, low-carbon is the biggest increase in terms of absolute number, and low-carbon is almost equal to the next two competitors from the fossil fuels, and it's almost equal to the three competitors from fossil fuels. So if we look at the composition of the low-carbon energy, what we see is that nuclear represents a part that is not non-significant, and one thing that should be noted, that 40% of the additional nuclear is already coming from projects that have been FID'd or projects that are currently being put in construction. And most of them are coming from Asia. So that is the picture. So let's look now at the prospects in terms of countries for low-carbon. We see that China is the biggest increase in terms of low-carbon, including nuclear. We see Africa, very interestingly, as a significant area for growth in renewable and not on nuclear. And we see the countries like US, and obviously we may be seeing some changes in the US policies, although last night what we heard from President-elect Trump has been softer than what we have heard during the campaign in terms of Paris Agreement. And we see countries like India also having quite a significant share. So that is the picture in terms of where the low-carbon economy will come from. Let's look at the renewable energy. And this is showing the perspective that we published last year, 2015, and we will compare it to 2016. And this is, I want to bring to your attention the point that our scenarios are not forecast. They actually incorporate the policies as they are known, and we will define what the projections will come from these policies. If policies change, we will obviously change those scenarios. One example that comes to mind is China. China, compared to what they had been planning for renewable and solar a few years ago, where we are today, is way above what they had. And this was thanks to new policies that were not known at that time. So this is the increase of generation from the... This is the generation in 2040 from solar and wind. We see about 1,500 to 1,600 terawatt-hour from the solar PV and about 3,500 from the wind. Let's compare to 2016. So what we see is a significant increase in the solar. And this is coming mostly from countries like China, that I just mentioned, United States, and the rest of the world. So what we have seen from one year to another has been extraordinary in terms of additional generation, and it's almost representing 20% of last year's forecast. If we look at wind generation, and we see a smaller increase, but mind you, if we see the cost decrease in offshore wind, there is also significant prospects, and this should be helped by the adequate policies. So let's look at what would happen in a 2-degree scenario. This is our 450 scenario. So in a 2-degree scenario, what we would see is that the solar PV generation will increase to almost 3,200 terawatt-hour around the world, and then the wind will increase to 6,000 terawatt-hour. So quite a number of changes and a 60% increase for the 2-degree scenario. If we look at where the renewables are impacting, obviously the electricity is the sector where we have a lot of progress on renewables, but there are other sectors that should be taken care of. The second one is the heat generation, and the third one is transportation. So what we see is that there is a significant addition from the renewable electricity, but we don't necessarily see the focus on heat, and this is a plea for more and more capacity going to the heat generation and the transportation through biofuels. So let's look at the oil security, which is a very important topic. The first one is that we see the change in terms of dependency on oil imports from different regions around the world. Let's look first at the United States, and United States that have been importing about 6.5 million barrels per day in 2015. What we see is that in 2040, the U.S. would be almost not importing any oil from outside. That is quite a significant change. Where is that coming from? It's coming first from their own domestic production, and this is coming, as we all know, from the shale oil. We see also quite a significant impact from things like the CAFE standards, the fuel efficiency standards that are being implemented in the United States. We also see a switch to renewables, biofuels, and then finally, we see a switch to electric and natural gas vehicles in the U.S. So quite a significant change in terms of oil dependency from the United States. Closer to home here in the EU, we see a smaller dependency on imported oil, and we see there that the biggest impact is from efficiency improvements. And we have recently been working with the European Commission on the heavy-duty transportation, which is a very important sector in terms of consumption of oil today, and also in terms of growth going to the future. If we look at China, China will be by far the biggest importer of oil, but what we see is that a significant part is mitigated by their own use of renewables and also their fuel efficiency. And then finally, India would have the biggest increase in terms of oil imports, and we don't necessarily see the impact of efficiency that we would see in other markets. One thing that should be noted is that we are entering a period of greater volatility in terms of oil markets. One thing that we have seen in 2015 and 2016 is two consecutive years of drop in investment in the upstream sector. This has not happened in the last 30 years. We typically see the V-shape behavior of upstream investment, where you have a drop, significant drop over one year, but then the next year, things go back up again. 2015, 2016 is another cycle. And we saw almost 50% drop in investment on the upstream sector. And 2017, given the forecasts provided by the oil and gas companies, would be at best about the same level as 2016. So we may see three years of drop in investment in the upstream sector. So what are the implications? We have seen hundreds of thousands of people that have left the oil and gas industry, and given the age pyramid of that particular industry, we may not see them coming back to the oil and gas sector once the sector picks up activity again. The other thing is that we didn't see many new projects being sanctioned from the conventional one, and this is the lowest level since the 1950s. Very significant impact. If we want to replace the reserves and replace the depletion that is happening, just to give you a figure, every two years, due to the depletion of oil and gas fields, we lose half of the production of Iraq and half of the production of a big country like Saudi Arabia. So this is quite significant. If 2017, the efforts are at the same level or lower, we may be seeing quite a significant impact in a few years' time. We have a potential buffer, which is the tight oil, which could restart in a few months, but this may not be sufficient going forward to replace all the production that would have been lost due to depletion. And then, without this increased investment, we may go into another cycle of boom and bust on the oil sector. If we look at the oil demand, we don't see yet a peak in oil demand in our central scenario. What we see is that, in terms of changes of oil use, power generation will be using less oil, and this is coming from countries like Mexico, from Saudi Arabia. Buildings will be using less oil. Interestingly, passenger cars will be using less oil. So where do we see an increase? The first one is on the maritime sector, and obviously there would be transformation of the fuels in the maritime sector. There would also be a significant increase in freight that I mentioned earlier. Aviation will be increasing. And then finally, the biggest increase will actually come from petrochemicals. So all these are providing a differentiation with where we are today, and these are sectors that certainly require a significant focus going forward. In terms of LNG, we see the second era of revolution, and 2,026% of the transportation was coming from LNG compared to 74% from pipelines. If we look at 2014, the figure has changed quite significantly. We have 42% LNG, and Spain, being the biggest LNG market in Europe, knows this quite well. And then finally, we would see by 2014, more than half of the gas trade would be coming through LNG. with very significant differentiation in terms and in types of contract. So what would we see in coal, and yesterday we had a meeting at the IEA with the Coal Industry Advisory Board. What we see is China, which has been the biggest use of the coal, going forward, China will decrease its use of coal. They will be going to more and more efficient and ultra-supercritical and eventually IGCC power plants, and they will be using more and more renewables. The United States should be decreasing its use of coal or going to cleaner coal, and then European Union will be decreasing as well. The areas that we will see, and this would be balanced on a positive way, the decline, we would have a net increase, would be India and Southeast Asia, which would be the biggest markets for additional coal-fired power generations. If we look overall at what it takes us in terms of emissions, and we may ask ourselves, are we going to see a decline in emissions after the Paris Agreement? If we take into account the NDCs, the answer is no. And this was the trend of energy-related emissions over the last 25 years. Going forward, in the NDC scenario, we still see an increase in emissions. We don't see a peak in emissions. If we go to a two-degree scenario, this would be the trend, and we would see a division by two of the emissions in the next 25 years due to a number of carbon abatement options. So what do we see going further? And this was going into this well below two degrees and net zero emissions is that in the two-degree, we would see the net zero emissions by the end of the century. In the report, we also discussed if you want to go beyond that, well below two degrees. And the Paris Agreement did not have a definition of a well below two degrees. Does that mean 1.8, 1.6 or 1.5? There was no clear definition. We are proposing one, and we met with the IPCC to propose this definition. And this is detailed in the book. So what we see in a well below two degrees, which would be the equivalent of a 1.8-degree scenario, is that we would target a net zero at about 2,070 instead of 2,090, so 20 years earlier. If we go to 1.5, we would go to a net zero before 2,050. So that means that by that time, all the transportation would need to be electrified. The electricity generation need all to be low carbon by that time. So what we are saying is that the 1.5 is, as we say in Latin, terra incognita, or uncharted territory. And so this is certainly a very significant challenge going forward. So for the moment, most of the focus is on the NDC and the two-degree scenario. So to conclude, energy security remains a concern. We have seen a significant de-investment in the upstream sector. Vulnerabilities are growing from all kinds. We have seen what has happened due to climate impacts in places like Australia. And we have seen earlier this week what the big threat of in Fukushima. The oil market dynamics have to recover and we have to go to an increased investment cycle. The wave of LNG is a catalyst for a second natural gas revolution and with significant impact on gas pricing and contracts. The next chapter of renewables would require increased focus on areas that have been somehow neglected like the heat and the transport sector. And then, finally, the Paris Agreement is a framework. Its impact on energy depends on the policies and we want to work in the future to look at beyond the 2025 and 2030. And this would be the objective going to 2020 because that is where countries should be coming up with longer-term projections to 2050. With that, I wanted to say muchas gracias por su atención y yo pienso que ustedes pueden preguntar en español también. Darles las gracias a Camel y como él ha dicho este es el tiempo de las preguntas como es habitual aquí en estas presentaciones y como él ha dicho podéis preguntarle en español o preguntarle en inglés porque trabajó muchos años en Venezuela y muchos años en México o sea que no tiene ningún problema para hacer esto. Bien, tenemos una identificaros y decir quién es y plantar la pregunta. Esto soy Ramón Gabela de Ciemat. Mi pregunta es la siguiente. En el World Energy de 2016 se contempla en detalle algún escenario relacionado con 1,5 grados centígrados y si es así cuál es su opinión sobre su factibilidad y sobre si las tecnologías en principio estarán a punto o se puede pensar que responderían a este tipo de escenario. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, el escenario de 1,5 grados no es un escenario completo, solamente estamos explorando con un presupuesto de carbono ¿cuál sería la trayectoria de emisiones con este escenario a 1,5 grados? Y entonces, si comparamos los presupuestos de carbono con 2 grados estamos más o menos a 1,000 gigatons de carbono que serían disponibles. Con un presupuesto de 1,5 grados centígrados estamos bajando estamos bajando estamos por debajo de 400 gigatons y entonces si consideramos que hoy estamos emitiendo 35, 40 gigatons por año este no deja mucho tiempo, deja casi el equivalente de 10 a 12 años con el nivel de emisiones hoy. Y entonces sabemos todos que el nivel de transformación va a ser muy, muy importante y ese es terra incógnita porque nosotros pensamos que va a ser muy complicado de hacerlo con las políticas hoy y entonces este es el mensaje que estamos dando es que vamos a focalizar a 2 grados y o well below 2 degree menos de 2 grados con la definición que estamos dando que es un scenario con una probabilidad más alta de estar a 2 grados o por debajo porque la mayoría de los scenarios dicen por ejemplo nuestro scenario a 2 grados es un scenario con una probabilidad de 50% el well below 2 degrees es más de 50% proveído las tecnologías tú eres un experto en estas cosas y las tecnologías es algo que es muy importante muchas gracias algo que nosotros sabemos todo que el ciclo de desarrollo de tecnología necesita más tiempo si queremos hacer este tipo de transformación alguna pregunta más ahí tenemos a darle el muchas gracias muchas gracias por su clarísima exposición mi pregunta está ligada al petróleo y en particular lo que se ha comentado de que las inversiones en tradicionales han bajado a niveles de los años 50 eso como factor de oferta como factor de demanda también se ha comentado algún tema luego están factores políticos como un posible cambio en Estados Unidos y teniendo en cuenta esos factores cuál es la previsión de escenarios de precios si es posible decir algo de la agencia en el ámbito del petróleo muchas gracias gracias por la pregunta no hacemos predicciones de precios si podríamos hacerlo nos cerramos en otro lugar pero lo que quería decir es siguiente primero con respecto a las políticas de países como Estados Unidos vamos a ver cómo se transforman de antes de las elecciones a después de las elecciones y cuando vamos a tener esos factores vamos a involucrados tenemos previsto lo que llamamos medium term market report que da proyecciones sobre los próximos cinco años y este va a ser al principio del año que viene entonces en este caso vamos a ver con más granularidad lo que podría pasar lo que estamos diciendo que precios al nivel de 40 o 50 dólares por baril son posibles en los próximos años pero no son sostenibles por un número de factores y este lo presentamos en el World Energy Outlook del año pasado donde estamos diciendo que por vulnerabilidad de países que son productores de petróleo y también con factores de dependencia de diferentes regiones del mundo que no tienen los factores de estabilidad política este está creando riesgos y estamos viendo precios que son más alto hasta 2020 que podrían llegar a los 70 o 80 dólares por baril lo que estamos viendo que también en los próximos dos años vamos a tener un equilibrio entre oferta y demanda tenemos ahí otra pregunta Camel mi reconocimiento por la claridad conceptual de su exposición me parece que hay un tema que sería el gran ausente de la misma que es el vehículo eléctrico me ha parecido que la única referencia al mismo que ha hecho es cuando habla de renovables en el transporte cuál es su opinión sobre el futuro de este cambio tan transformador entonces una pregunta muy muy importante lo que hicimos este año presentamos y este fue en Madrid también las perspectivas de tecnología energéticas y consideramos las ciudades y los sistemas urbanos y por supuesto transporte un factor muy importante lo que estamos diciendo que primero en un sistema un sistema a dos grados el porcentaje de vehículos eléctricos podría llegar a casi 50% de los vehículos que quería decir que vamos a tener en 2050 casi un billón de carros eléctricos sobre dos billones entonces el factor de penetración es muy importante hoy en día final de 2015 tenemos 1.3 millones de carros eléctricos lo que necesitamos son una combinación de políticas nacionales y de políticas locales para aumentar y también infraestructura también lo que hicimos fue de calcular cuál sería el costo de un sistema con ese nivel de penetración de vehículos eléctricos con un sistema con motores de convicción interna y la respuesta fue que un sistema con vehículos eléctricos si consideramos todo con transporte público todo no costaría más que un sistema con carros convencionales entonces es un factor muy muy importante muy bien tenemos por favor decir el nombre cuando le preguntéis a si buenos días pedro miras presidente de la corporación de reservas estratégicas enhorabuena por tu intervención camel como siempre y mi pregunta es como de otra forma va relacionada con seguridad energética con seguridad de suministro el huevo siempre dibuja una predicción o un escenario en el cual cada vez la economía está más descarbonizada tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido cada vez hay más penetración de renovables reducción en cierto modo aunque luego la realidad es tozuda de la participación del hidrocarburo pero yo siempre he hecho en falta un poco y esto luego en ese futuro cómo vamos a afrontar la seguridad energética hay algún tipo de reflexión en este tipo en el huevo diciendo bueno lo que vemos en el futuro es otro tipo de cesta energética y eso significa que las políticas las políticas de seguridad de suministro que hemos tenido mantenido hasta otro hasta ahora puede que sean diferentes hay algún tipo de reflexión en este sentido si tenemos mucha reflexión sobre la transformación de los sectores eléctricos y con un porcentaje creciendo de energías renovables y entonces este va a transformar completamente la estructura la estructura también estamos considerando el factor de seguridad de electricidad con interconexiones y sabemos que España es uno de los países que tiene más conexiones yo vi yo vi aquí el despachador de electricidad que es muy impresionante entonces todo es parte de esa topología de sistemas eléctricos que van a transformar el mundo futuro y también van a permitir más seguridad con respecto a la electricidad entonces todo ese pensamiento lo estamos estamos trabajando en esto alguna pregunta más muchas gracias muchas gracias Alfonso González Finet creo recordar que la agencia no hace mucho abogaba por la supresión de todo tipo de subsidio en el sector energético ahora hemos visto que los impulsos de políticas o policies para renovables entre otros ayudarán a estos escenarios que se están dibujando mi pregunta es ¿hay alguna reflexión sobre el tema de los subsidios en energía reflexión nueva con relación a lo que la agencia dijo hace no hace mucho no lo que lo que hemos visto es que en 2015 2016 vimos un esfuerzo especial para reducir estas subversiones para energías fósiles fósiles y este incluye países como India China pero también países como Saudi Arabia y Emiratos Árabes Unidos más cerca de aquí vemos los progresos en Marruecos en Túnez para casi eliminar los subsidios ahora lo que estamos diciendo que con respecto a tecnología vamos a hacer todo para evitar este value of death con respecto a tecnología y para dar un impulso a tecnología con lo carbono y entonces lo estamos evaluando en nuestro Energy Technology Perspective con respecto a incentivos para hacerlo lo que quería decir también es que con respecto a los precios de energía renovables hemos visto el impulso que dieron las políticas pero también este llegó casi en tres años bajamos los precios de energía solar con casi un mínimo de incentivos de 120 dólares por megawatt hora para solar PV a menos de 30 dólares por megawatt hora y este si vemos lo que hicimos como predicciones en 2010 es que casi estamos en esta curva de mass market development que hemos previsto entonces estamos con respecto estamos siguiendo analizando con los países las diferentes políticas y agradecemos mucho el suporte de Unión Europea sobre este esfuerzo ¿Alguna pregunta más? Aquí tenemos una de nuestro patrocinador muchas gracias doctor Ben Nacer en la diapositiva que habla del carbón es sorprendente que para el 2040 ninguno de los grandes bloques económicos o grandes países baje a cero y más sorprendente todavía que pasa con India y el sudeste asiático que multiplican por dos y medio su consumo de carbón eso está basado en esos escenarios de políticas en qué tipo de previsiones qué sucede y lo han hablado suficientemente con esos países esos gobiernos muchas gracias seguimos hablando con esos países para tratar de tener influencia sobre sus políticas y lo que estamos viendo primero que todos estos países están pasando a tecnología de carbono que son mucho más eficiente y entonces están pasando a la generación de ultra super crítico y estamos empujando a que sea en el carbono el uso de carbon capture and storage entonces tenemos casi 20 años que el primer proyecto de Sleipner empezó en Noruega y CCS tiene un potencial muy importante pero necesitamos hacer más yo pienso que 20 años atrás las perspectivas eran que podría ser casi dos o tres mil gigatons de entre dos mil cincuenta entonces no va a ser posible sin las políticas y entonces estamos empujando para que carbono sea limpio con respecto a la captura y utilización de CO2 Buenos días Antonio Antonio Baena de Yadvaiso de Grupo Garrigues tenía dos preguntas relacionadas la primera de ellas es cómo prevé la generación de energía la evolución del almacenamiento de energía en particular almacenamiento de energía eléctrica y lo que es contribución a estos escenarios para el 2040 y la segunda que también está relacionada es ese crecimiento que se prevé de energía solar fotovoltaica la contribución es mayor de energía de plantas grandes plantas fotovoltaicas o energía solar fotovoltaica distribuida de pequeñas plantas distribuidas entre la elaboración ok entonces la primera pregunta con respecto al almacenamiento tiene una pregunta y que hemos visto sobre los últimos años una bajada de los precios muy importante en costo de y estamos previendo también en los años que vienen que los precios van a bajar y entonces esto va a traducirse en implicaciones sobre vehículos eléctricos y también para otros factores que podrían ayudar a almacenar la energía renovable entonces todo tiene que ser parte de un sistema digamos completo de análisis que va del punto de producción y del punto de consumo hasta un sistema regional con respecto ahora a la segunda pregunta con respecto a la integración de energía renovable entonces lo que estamos haciendo en este modelo hicimos en 2016 muchos desarrollos en la granularidad con respecto a tiempo de la generación de electricidad y tenemos un modelo que un modelo hora por ahora para ver cómo todo esto podría ser optimizado y esto permite ver cuál sería la posibilidad de almacenamiento y de recuperación cuando se necesita de la que va a hacer incremento en el market sale del NG respecto a pipeline si pensáis que es porque va a aumentar el número de países que van a consumir gas natural o más bien porque el sale oil va a quitar mercado al gas por gasoducto gracias ok entonces el incremento de gas va a venir primero de una distribución más larga más amplia de punto de producción y entonces vimos lo que se está haciendo en Estados Unidos con respecto a exportaciones de LNG pero vamos a tener nuevos mercados como el este de África y otros que van a contribuir también vamos a ver otros puntos de consumo y tenemos otros países en la región que están considerando LNG más cerca de aquí sería Marruecos entonces vamos a ver una distribución más grande de puntos de consumo también entonces todo este va a crear tal vez un mercado más amplio y también más flexible con respecto a condiciones bueno muy bien alguna pregunta veo que ya habéis hecho yo le haría una última pregunta cuál es la proyección de la agencia con los grandes consumidores yéndose hacia el este qué va a hacer la agencia para estas cuestiones para tener esta relación que decían antes con los nuevos países entonces lo que cuando el nuevo director Fatih Birol empezó en septiembre del año pasado uno de sus focos era de abrir las puertas de la agencia a más países y entonces este lo estamos viendo con muchos éxitos porque ya tenemos China tenemos países como Indonesia como Tailandia hace un par de semanas tenemos Marruecos y también Singapur y estamos trabajando con India Brasil y Sur África para tener más representatividad de al nivel mundial del consumo y de la producción de energía estamos también trabajando para tener México como miembro de IE y también Chile entonces y última cosa que el Clean Energy Ministerio que es una organización de 24 países y la Unión Europea va a tener su secretaría en el IE Pues muy bien yo creo que ha sido una sesión productiva yo creo que vamos a aclarar aquí darle las gracias a Camel ha venido dos veces este año también responsable de todos los outlooks y sobre todo el de tecnologías y yo quiero que le demos un aplauso y darle las gracias por haber venido dos veces a venir y por contestar en español y por hablar en español también muchas gracias y disculpen por mi español gracias 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 Gracias.